La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marchena, en coordinación con la empresa Oriens Cultural, ha puesto en marcha en nuestra localidad, en concreto en el IES López Arenas, este año, un nuevo taller denominado Sin Adicciones, Un Buen Plan 2.0, basado en la prevención de adicciones de las nuevas tecnologías, los videojuegos, redes sociales y teléfonos móviles. El taller ha sido asendado a Marchena por parte de Oriens Cultural, por el trabajo en común que se viene desarrollando desde hace años con la juventud de Marchena. Y con él se viene a complementar la labor continua que se desarrolla en nuestro municipio por parte del Área de Asuntos Sociales con el programa Ciudades ante las Drogas en esta materia. Es una actividad que englobamos dentro de lo que es el área de juventud, concretamente de todo lo que es de igualdad y formación en valores, concretamente se llama educación, y lo que intentamos siempre es trabajar con los centros educativos en los cuales damos diferentes charlas o talleres dentro del programa Forma Joven, dentro del programa Código Joven, hubo esto que ha sido una colaboración que hemos conseguido a través de Ramón, que es una empresa concretamente Oriens Cultural, por la que trabajamos durante varios años a través de Diputación de Sevilla, concretamente en el programa Experiencias Creativas, y la verdad es que el trabajo con ellos está siendo muy continuo, estamos consiguiendo unos objetivos siempre muy alentadores a la hora de lo que estamos trabajando nosotros, y por ello nos lo plantearon ellos y accedimos a ellos. Vamos alternando, un año lo hacemos en el López Arena, otro año lo hacemos en el Instituto Alcenegui, y concretamente esta vez se va a hacer con los segundos de la ESO. El objeto de ese taller es concienciar a estudiantes de la ESO del mal uso de las nuevas tecnologías y del abuso que se hace, por ejemplo, del teléfono móvil. Para ello se utilizan dinámicas divertidas y participativas que llegan a todos los alumnos. Este es un taller que se llama Sin Adiciones, un buen plan 2.0, y lo que intentamos es concienciar a los alumnos del mal uso de las tecnologías de Internet y el uso abusivo del móvil. Entonces intentamos darle herramientas para que solucionen esa problemática que tienen hoy en día los alumnos. Lo hacemos a través del juego, siempre utilizamos el juego como herramienta pedagógica, y es una lona que se extiende en el suelo y a través de una ruleta tienen que darle a la ruleta y caen en una casilla de la lona. Entonces cada casilla de la lona es una prueba que tiene una pregunta o una dinámica. Todo es a través del juego, divertido, incluso muy colorido para que a ellos les llame la atención y no se vea como una charla tradicional en la que se sientan y escuchan y no aprenden tanto. Tanto menores como padres son ya conscientes de la problemática existente hoy por hoy en cuanto a las adicciones al móvil, paso previo para poder afrontarlas. Ayer estuve hablando con un compañero y me decía que su niño estaba desde que se levantaba hasta que se acostaba con el tema de las adicciones. Y de hecho también llevamos un tema de hacer unos vídeos y demás de concienciación con David y una de las ideas que surgió es el tema de las adicciones al móvil, que ellos mismos ya son conscientes de esa problemática. Padre, ¿qué consejo puede haber en ese sentido? ¿Cómo podemos ayudar también? Pues más que nada pautas del uso del teléfono. Bueno, si ven que su hijo está todo el día con el móvil, intentar ayudarle a dar herramientas, darle pautas o horarios en los que no se debe coger el teléfono móvil y hacerles ver que no pasa nada. ¿Una edad idónea o aconsejable en la que ya podemos dar un teléfono a un niño o a un adolescente? Pues yo no diría edad, dependería también mucho del niño o del adolescente, pero si te diera una edad te diría tarde, porque tampoco le es tan necesario. Hay muchas más herramientas las que pueden tratar. No se trata de decirles que no lo usen y que no lo tengan, pero bueno, si saben las herramientas para tener un buen uso de esa herramienta, genial, tenerlo pueden tener. Gracias. 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 Gracias.